muy buenas bikepackers cómo estáis bueno seguro que os resulta un poco raro verme aquí sin bicicleta verdad bueno esperad un segundo ahora mucho mejor verdad bueno el caso es que a principios de año comencé a montar en bici con esta gt great carbon pro os hice una review no sé si recordáis bien aquellos y aquellas que no hayáis visto la review os dejo enlace por aquí arriba bueno en esa review os preguntaba a ver si me podíais ayudar con apodos para esta bici tenía un poco pendiente bueno pues elegir un apodo para la bici y lo que voy a hacer es leer todos los nicknames los apodos y voy a elegir un nombre el que más me ha gustado realmente así que venga veniros a montar en bici bueno pues vamos con los apodos que habéis querido o que os gustaría poner vamos con ello que nos lo vamos a pasar bastante bien vamos rapidito a la flecha negra o tornado espléndido la negra o samara que en árabe significa morena grinder black great bestia negra paquita por lo de bikepacker bebe que significa black bull toro negro dar carbon vader carbon esto muy star wars belza que en euskera significa negro sombra getty gran turismo negra puro que significa negro en japonés la verdad que es corto y sonoro gran tornado dicen por aquí con acento indio la verdad que esté simpático la paquera o la paca por lo de bikepacking black girl percherona muy castizo la perla negra esto huele a piratas de piratas del caribe la golondrina muy poético black widow o viuda negra mamba negra liberty de libertad pegaso la bici arrow la gata morena sartén negra yo creo que esto me lo dicen porque el plato de 42 dientes se pone según ponen aquí me va a freír ahora que cabrones barba negra es de mola también la pantera negra la negra la carboneta tronquita black storm venom la negrita tizona obama la negra o negrita black panther urraca y oveja negra creo que no me dejo ninguno pero creo que tengo dos o tres que me gustan por cómo suenan y por lo que significan también lo primero de todo muchas gracias a todos a todas por participar por esta brainstorming esta lluvia de ideas no y bueno realmente de las que más más me gustan claramente serían belsa negro en euskera lo propuso juan luis calvo hola juan luis muchas gracias curo negro en japonés lo escribió ibica botin obi cola ibica y el tercer el nombre que más me gusta también la golondrina que lo escribió santi garcía así que nada santi muchas gracias también con cuál me quedo de esos tres redoble de tambores la golondrina ahora que es un nombre creo que es bonito porque es el ave que más ha inspirado al ser humano en todo el planeta y las golondrinas en los sueños siempre son buenos augurios por ejemplo si están en una casa significa que es un hogar próspero que ha conseguido su fortuna con honradez se anidan en ella la felicidad se extenderá a todos sus habitantes desde luego en mi caso con esta golondrina es una ave delicada grácil y aerodinámica como ésta que de color negro con reflejos azules metálicos por arriba o no este es más bien reflejo morado pero bueno y desde antaño filósofos como aristóteles o poetas como becker se preguntaban dónde viajaban estas aves consideradas símbolo de lealtad y fidelidad luego también la golondrina es el ave que más ha inspirado al ser humano en todo el planeta numerosos mitos y leyendas la ponen de protagonista cuando los antiguos marineros avistaban a esta ave sabían que la costa estaba cerca simbolizaba para ellos el regreso al hogar sanos y salvos puesto que las golondrinas siempre vuelven a casa está siempre vuelve a casa también cuantas más golondrinas un marinero tuviera tatuadas en su cuerpo más experimentado en la navegación se le consideraba ya que se las solían tatuar cada 5.000 millas náuticas yo la verdad es que no llevo ninguna golondrina tatuada en el cuerpo de momento ni nada que se le parezca pero sí que es verdad que esta bici me está dejando muy buen sabor de boca y bueno creo que se va a quedar con ese nombre la golondrina si mal no recuerdo santi garcía pues mira me voy a poner en contacto contigo por ahí por redes sociales y te hago llegar un regalito una gorra bikepacker por ejemplo vale y muchísimas gracias a todos a todas vamos a seguir con el pedaleo y os cuento más cositas sobre las bicis y tenía desde cuando era chiquitito 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 venga vamos bueno pues ya pero una pedaladita y he llegado a la que llamo yo la silla de pensar que algún buen hombre alguna buena mujer ha dejado aquí en medio de un pinar y yo siempre que puedo me vengo me quedo ahí dos tres minutos mirando si es atardecer sobre todo porque mira mira poniente super chulo nada he elegido este sitio para hablaros un poco de algunas de mis bicis algunas de mis bicis desde cuando era pequeño son bicis un poco pues míticas y no porque sean bicis increíbles tecnológicamente hablando ni no son bicis que se han quedado aquí un poco en mi cabeza significaron mucho y siguen significando bastante vamos con esa selección son cuatro bicis creo que tengo foto de las cuatro es verdad que yo he tenido muchas más bicis personales viniendo para aquí mientras pedaleaba iba pensando digo fue cuántas he tenido yo no sé cuántas habréis tenido vosotros vosotras pero yo calculo que en torno a las 20 más o menos igual alguna más pero bueno no sabría deciros ahora mismo nunca las he contado y probar bicis muchísimas tener en cuenta que bueno yo he sido periodista soy periodista he sido probador y lo sigo siendo de bicis no sé calculo que habré probado 300 4 400 500 no no lo sé por ahí debe hablar la cifra no soy muy exacto tampoco soy el julio iglesias ni el george clooney de las bicis hay por ahí por periodistas no lo sé pero probadores de bici que seguro que han hecho muchas más pruebas mil más no no sé 2000 bueno que vamos a centrarnos vamos al lío voy a hablar de mis bicis la primera y una de las más importantes creo que en el canal alguna vez os he hablado de ella fue una g hace una g hace una bici de paseo fue mi primera bici yo creo que cuando tendría pues cuatro añitos o así y para mí fue la leche en el sentido de hoy para mí aquello significaba libertad que ya que hace una bici de paseo barra baja neumático liso llevaba hasta guardabarros pero bueno yo con mis cuatro añitos mis paseos por la urba por el campo yo he tenido la suerte siempre de vivir en fin no en el bosque ni nada que se le parezca pero sí siempre bueno pues cerquita de algún buen camino donde poder pedalear y eso es algo que bueno a la hora de elegir sitio donde vivir pues también tuve muy muy en cuenta ya podéis ver no esto no es ningún parque natural pero tengo entorno donde moverme y aquella que hace ya os digo la disfruté varios años no sé cuántos luego heredé la bici de mi hermano una bh motoreta creo que era de ahí pasé creo que se contaron algún otro vídeo a una bh california de bmx pero la bici que realmente para mí fue un cambio sideral fue mi primera monta en bar con 13 años en el canal creo que también alguna vez os he hablado de ella pero no os he enseñado fotos y voy a aprovechar la circunstancia para poneros por ahí alguna fotillo mi primera mountain bike con 13 años no sé qué año sería se añadía al año 92 creo y 92 debía de ser una shogun de cromo molibdeno rígida que luego cambié mil piezas le puse la suspensión en fin bueno la tuve casi cinco años la verdad que le pegué mucha tralla carreras sobre todo salidas por ahí aventureras y demás y le tengo mucho mucho cariño hasta los 18 que luego prácticamente dejé esa bici de lado se me rompió empecé a estudiar en la universidad y dejé las bicis un poco hasta casi hasta casi que acabé más o menos la universidad y volví a tener otra vez otra monta y ya os digo esa shogun para mí fue la monda porque fue la época en la que empezaba en españa a ver mucho mountain bike bueno ya desde finales de los 80 había bastante gente que tenía adaptaciones de bicis o mountain bikes importadas o alguna comprada de fabricación nacional y después de aquella según bueno pues ya os digo pasaron varios años hasta que volví a tener una bici de montaña y otra de las bicis míticas que guardo en mi corazón es la siguiente mountain bike que tuve una merida taiwanesa de aluminio color rojo y mi padre no se le ocurrió otra cosa que llamarla la bala roja bala roja se quedó como bala roja una bici muy chula tampoco es que fuera tecnológicamente nada del otro barrio pero dura como una piedra que luego heredó mi hermano previamente hizo conmigo un camino de santiago y muchos viajes al forjeros porque aquella época todavía no había llegado la aventura en bici en plan rollo bikepacking y otra bici que también le tengo un cariño tremendo fue mi primera bici de carretera la tuve muy tarde yo creo que con 26 o 27 años porque en casa había dos cosas que no me dejaban tener era ni moto ni bici de carretera luego con la bici de monte con la mountain bike me metía un huevo de veces por carretera de hecho hay veces que lo pienso y digo madre mía con 13 14 añitos por ahí entre coches y demás pero bueno son cosas que hacemos cuando somos jóvenes aquella primera bici de carretera que tuve fue una canondale r1000 cuadro artesanal de aluminio la verdad que aluminio de los guapos fabricación norteamericana aluminio norteamericano fue mi primera bici de carretera con triple plato eran otros tiempos con la que entrené muchísimo hice pues no sé tres cuaches tres quebrantahuesos y un montón de marchas cicloturistas y me gustó mucho porque también aprendí a disfrutar de la carretera a pesar de que bueno pues yo que sé yo pienso que es un poco estresante y por eso estoy ahora con esta bicharraca con esta bicharraca que además ya hemos dicho que le vamos a poner el nombre de la golondrina pero no hemos hecho el bautizo me cago en la leche aquí no tenemos el jordan cerca para hacer el bautizo en plan bíblico pero si tenemos un río con nombre procedencia árabe guadarrama que nace por ahí por la sierra de madrid en guadarrama cerca de la bola del mundo más de una vez he estado durmiendo yo por ahí con la bici y le toca bautizo veniros conmigo que la vamos a sumergir bueno sumergir no pero sí que la vamos a dar un poquito de agüita vamos a montar en bici bueno pues ha llegado la hora de la verdad a la bici estoy aquí en el río guadarrama no sé si voy a sumergir a la bici pero por lo menos la vamos a meter un poquito ahí en el agua no para que roce un poquito el agua como las golondrinas cuando beben vamos a por ello vamos a mojarnos por el canal golondrina golondrina te voy a meter en el río y